Nuestra siguiente charla está a cargo de Gabriela Escucuglia, gerente de ventas internacionales de Gaco Press y Etirama. Estaremos revisando la evolución de la flexografía de la banda angosta en Sudamérica, cómo la impresión flexográfica evolucionó durante los últimos 15 años y cómo esa tecnología sigue creciendo y modernizándose hasta los días actuales, incrementando su portafolio de productos para distintos mercados. Gabriela, bienvenida. Muchas gracias por estar con nosotros. Adelante. Bueno, muchas gracias. Gracias por la receptividad. Es un gusto estar aquí con ustedes y poder hablar un poquito más hoy sobre la flexografía y su evolución durante los últimos años, principalmente en Latinoamérica. Bueno, soy Gabriela Escucuglia, gerente de ventas internacionales de Etirama y hoy voy a hablar un poquito del mercado de impresión de etiquetas. Bueno, hablando un poquito, iniciando con la flexografía. Hoy en día la flexografía sigue siendo la tecnología que más soporta el mercado de etiquetas y que más desarrolla para que el mercado de etiquetas pueda tener una sostenibilidad en el mundo. Etirama, para que ustedes conozcan un poquito, muy rápido, muy breve, es una marca brasileña que está hace más de 50 años en el mercado. Es una empresa familiar que hoy está en la tercera generación de la familia y desde su inicio empezó haciendo proyectos y maquinaria para la industria gráfica y siempre muy enfocados en Latinoamérica y ofrecer soluciones a los clientes de estos países. Bueno, la empresa hoy está muy enfocada en el desarrollo de las máquinas modulares para impresión flexo desde cortos tirajes hasta tirajes más grandes también para el empaque flexible, que es donde vamos a hablar un poquito durante la presentación. Para que conozcan un poco, esa es nuestra planta en Brasil. Nosotros producimos más de 100 máquinas al año. Tenemos más de 2.200 máquinas instaladas en el mundo, en más de 60 países con nuestra presencia y con más de 3.000 metros cuadrados de área de fábrica. Eso para que conozcan un poquito cómo Etirama se desarrolló y por qué hoy es la marca que más instala equipos en Latinoamérica. Y luego, entrando un poquito en la parte de dónde estamos nosotros en el mundo, entonces nosotros estamos ubicados en Brasil, con la fábrica en Brasil. También tenemos una unidad de la empresa en Europa, Etirama Europa, que estamos en Portugal, con diversos agentes por todo el mundo, pero siempre con un enfoque muy grande en atender a los países latinos que tienen comportamientos y economía, política muy similar a Brasil. Entonces, fue en esos países que más desarrollamos nuestros productos y son en esos países que estamos muy enfocados en la evolución de la flexografía. Aquí en Chile, incluso tenemos una sociedad muy fuerte con GACO Press, en que tenemos algunos equipos aquí instalados y también con asistencia técnica local. Y por esa presencia de Etirama en el mundo, que hoy decidimos traer un poquito de qué fue la evolución de la flexografía en Latinoamérica en los últimos años. Por ese conocimiento que tenemos en eventos, con agentes, con representantes en todo el mundo, nosotros podemos ver lo que pasa en Europa, en Asia, en Estados Unidos, y lo que se convierte positivamente en Latinoamérica también. Empezando más o menos en cerca de 20 años antes, estábamos hablando de una tecnología de impresión de etiquetas que era la flexotambor central. Entonces, era una tecnología en ese momento que a través de un tambor, las cabezas de impresión se estaban ahí alrededor de ese tambor y que se trabajaba mucho con tintas base de agua, tintas solvente, que en ese momento era la tecnología que más se utilizaba. Generalmente se hacía ahí procesos de seis colores, por ejemplo, y a veces tenía también un segundo tambor para hacer la impresión en dorso. Y luego tenía por encima una unidad de secado, porque los secados entre los colores eran un poco débiles en ese momento. Entonces, tenía un secado entre los colores y luego después una estación de troquelado. Entonces, en ese momento, más o menos aquí en Latinoamérica, en los años 2000, era la tecnología que más se utilizaba para la impresión de etiquetas. Entonces, todo lo que vemos hoy en el supermercado que lleva una etiqueta autoadhesiva, en esos años era utilizado ese tipo de máquina, con un sustrato y una tinta un poco más antiguos, y también con ese tipo de equipo. en que las partes de impresión eran más mecanizadas, se utilizaba mucho la tecnología de secados por aire, tintaba hacia agua y solvente, y también era un momento que la demanda del mundo exigía menos cambios de trabajo. Es decir, antiguamente teníamos un shampoo, y era un shampoo para hombre, un shampoo para mujer, y un millón de etiquetas de cada uno. Entonces, tenía menos diversidad de productos, también menos cambios de trabajo en una máquina. Entonces, no se necesitaba tener inúmeros ajustes, inúmeras tecnologías, porque pusieron un trabajo y iba a hacer ese trabajo todo el día, o por dos días para producir el equivalente. Pasando un poquito más para algunos años después, en Europa ya estaba desarrollada la tecnología del UV, pero en Latinoamérica empezó a llegar más o menos después de los años 2000, que fue el uso de las tintas UV. Entonces, las tintas UV han tenido una gran, gran evolución en el mercado de etiquetas, porque a través de las tintas UV logramos llegar a una calidad de impresión de las etiquetas más alta, también a tener menos desperdicio de material cuando vamos a hacer un cambio de trabajo, también llegar a mayores velocidades de impresión. Entonces, una máquina con tinta base agua solamente va a correr 70, 60 metros por minuto. Con UV podemos llegar a 100, 120, 150. Entonces, llegamos a producciones mayores. Y también la tecnología UV nos permite hacer algunas distintas aplicaciones finales. Entonces, utilizar el barniz UV, utilizar un cold foil, laminado, todo eso en línea en la máquina. Algunos años después, principalmente por ese crecimiento de la tecnología del sistema UV, llegamos a equipos modulares. Entonces, salimos un poco del equipo que estaba a través de un tambor y se hacía la impresión en esas cabezas de impresión a través de ese tambor y llegamos al flexo modular, que trae una tecnología de cabeza de impresión mucho más avanzada. Esa cabeza de impresión permite hacer cambios mucho más rápidos, es más ergonómica. Es una máquina que tú puedes empezar con cero colores, como troqueladora, poner dos colores, poner cuatro, seis, ocho, hasta diez. Algo que antes en una máquina de tambor central no era permitido. Entonces, por ejemplo, antes si compraba una máquina de seis colores y tenía un trabajo de ocho, tenía que comprar otra máquina. Y aquí no, aquí tenemos esa posibilidad de agregar más colores, de tener mayor versatilidad, de utilizar todos los accesorios ya en línea. Entonces, hacer un volteador, hacer una laminación, un cold foil, un troquelado, todo mucho más rápido en línea, más ergonómico. Y también más velocidades de impresión que podemos llegar. Los ajustes son mucho más rápidos por las cintas UV, los acabados en línea que son posibles de hacer, mayor velocidad de impresión, ajustes más rápido y mayor productividad. Eso todo, la flexo modular, nos ha traído más o menos unos 15 años atrás. En Europa, Estados Unidos, ya era algo mucho más desarrollado, hacía más años. Pero efectivamente, entrando en Latinoamérica, más o menos hace unos 15 años que esa tecnología ha llegado, Ethereum en ese momento lanzó ese equipo que es Superprint. Y fue una de las máquinas que más vendimos en el mundo, porque justamente era una muy buena opción para cambiar las flexo tambor central para las modulares. Y luego después, algunos años después, empezamos ya a hablar de otro proceso de cabezas de impresión. Entonces, antes teníamos cabezas que ponía un cilindro portacliché y tenía que hacer muchos ajustes manuales, ajustes de presión, ajustes lateral, longitudinal, para llegar al punto de registro. Y luego, algunos años, nosotros ya tuvimos el sistema de cabeza de impresión que llamamos de top load. Entonces, ese sistema nos permite poner un cilindro y apretar un botón y la presión está estabilizada. No hay que hacer ajustes manuales. Y también con eso viene el sistema de preregistro de impresión. Entonces, con un láser, nosotros podemos ver y el operador puede poner, posicionar el cilindro en un punto que cuando pone la máquina en marcha, cuando va a empezar a correr con la máquina, ya está prácticamente en punto cero de registro. Es decir, disminuye mucho la pérdida de material. Entonces, los ajustes más rápidos. Otro punto muy interesante también, que este tipo de cabeza de impresión ha evolucionado, es la mano de obra. Entonces, antes, para poner una máquina tambor central, tenía que ser un operador muy bueno, con mucho conocimiento, con un buen entrenamiento para que pudiera correr con la máquina. Y aquí, cuando hablamos de cabezas top load, podemos hacer ajustes mucho más rápido y la mano de obra no necesita ser tan especializada. Claro, es importante tener un conocimiento flexo en máquinas, pero un operador puede ser fácilmente entrenado porque es una máquina que es más automatizada. También, hoy en día, nosotros vemos mucho eso en las ferias. Entonces, antes hacíamos una charla con un cliente, una conversación para una negociación y era algo mucho, sí, me gustó esa máquina, voy a concretarla y tal y listo. Pero no se hacían tantas cuentas. Y hoy en día ya no. Es algo que hoy hacemos cuentas, miramos cómo reducir el coste de producción, el coste dentro de planta, hay que hacer ajustes más rápidos, producir más en menos tiempo. Entonces, hoy es algo muy importante mirar el TCO, que sería ese tipo de coste y cómo él va a tener su retorno de inversión de una manera mucho más rápida. También la cuestión de la reducción de los costes de producción. Entonces, hoy cuando miremos el mercado de etiquetas, ¿quién pone el precio final de la etiqueta? Es el mercado. El mercado va a decir, yo pago tanto en esa etiqueta. Pero, ¿cómo su negocio va a hacer un diferencial, va a tener un diferencial dentro de esto? Reduciendo sus costes internos de fábrica de producción, reduciendo el desgaste de material, el desperdicio de tinta, haciendo producciones más rápidas, que su operador pueda tener un buen entrenamiento y hacer cambios más rápidos porque es menos tiempo de máquina parada. Entonces, todos esos puntos hoy son muy importantes y nosotros apoyamos a que las máquinas atiendan y que los clientes tengan ese tipo de apoyo. Y luego, atrayendo un poquito más para hoy en día, ya estamos hablando de un corto tiraje. Entonces, antes con las máquinas de humor central, teníamos grandes tiros de un mismo trabajo. Hoy continuamos con grandes tiros, pero de distintos trabajos. Entonces, hoy en día la producción está mucho más fraccionada, mucho más variada de que antes. Entonces, eso también nos cambia mucho la vida interna de fábrica y de la flexografía de las etiquetas, porque hoy vamos a un supermercado y miremos que hay 15 tipos de shampoo de una misma marca. Entonces, el volumen continúa como un millón de etiquetas, pero 100 mil de cada modelo. Uno para pelos negros, pelos rojos. Entonces, hay una diversidad, una variación de productos mucho mayor que tenía antes. Y claro que la flexografía también ha entendido eso y hoy en día tenemos soluciones para el corto tiraje también, que es algo del día a día de los fabricantes de etiquetas. Y nos trae la gran pregunta del digital y el flexo. Entonces, también el digital se está evolucionando y está entrando al mercado de etiquetas como una solución también para el corto tiraje. Y luego la flexografía también se está evolucionando para traer opción de corto tiraje. Entonces, en flexografía, por ejemplo, lo bueno es que tenemos todo en línea. Entonces, entra el rollo blanco, lo hacemos la impresión de los colores, el secado, el laminado, el troquelado y el rebobinado, todo en línea. Entonces, eso facilita mucho también. Ese equipo, por ejemplo, es un equipo de 10 pulgadas de ancho, 250 milímetros. Entonces, a veces es un trabajo corto que en flexografía lo puede tirar con un bajo coste de producción. Los volúmenes más fraccionados y el desperdicio de material también, que con esos equipos menores también su pasaje de material es más corto. Entonces, se gasta mucho menos material. Y luego, un poquito más adelante también, tenemos ya hoy en día la tecnología del UV LED. Entonces, si regresamos un poquito, salimos de una tecnología de máquinas tambor central, con tinta solvente, base agua, fuimos al UV convencional. Y luego, hoy en día ya tenemos la opción de un UV LED. Bien, el UV LED es una tecnología que nos facilita mucho con la parte de consumo de energía. Entonces, baja mucho el consumo de energía por su construcción y muy voltado a la parte de sostenibilidad. Es algo que en Europa hoy en día las empresas ya están empezando a convertirse al UV LED por eso. Y también la parte del coste de producción, que es siempre algo que hoy en día vamos a hablar en todos los procesos, en todas las inversiones, cuando hablamos de etiquetas, porque es el gran diferencial hoy en día. Y luego, ya llegando prácticamente ahora, hace como unos dos, tres años que empezamos a mirar mucha gente que está saliendo un poco del mercado de banda ancha y está mirando equipos para empaque flexible en banda angosta. Entonces, cuando hablamos de banda angosta, siempre hablamos mucho de impresión de etiquetas autoadhesivas y papeles convencionales. Y la banda ancha siempre estaba más para el empaque flexible, para lo que es film, no adhesivo. Entonces, hoy en día miramos una intersección de la banda angosta y la banda ancha, porque la banda ancha también sufre con el corto tiraje. Así como nosotros de autoadhesivo, la mayoría de los clientes ya sufre un poco con eso, la banda ancha también con el empaque flexible lo está pasando. Además de un cambio también del mercado y de la manera que nosotros consumimos los productos. Entonces, antes, por ejemplo, en un supermercado, iba a comprar una salsa de tomate y la compraba en cajas. Y hoy ya compramos en el pouch, que es un empaque flexible. Entonces, la manera que consumimos los productos se ha cambiado. El corto tiraje también es algo importante, la fracción de los distintos tipos de producto. Y justamente el mercado de impresión también se cambia diante de este nuevo escenario, que sería esa intersección. Entonces, hoy en día mucha gente busca una máquina de 430 milímetros para hacer empaque flexible. Térmico-gibles, email label, wrap around, todos esos tipos de impresión hoy en día ya son buscados también para la flexografía. Y también muchos de los productos hoy en día están mirando la sostenibilidad. Entonces, son productos que también son más positivos al medio ambiente y también los clientes empiezan a pedir. Entonces, es un poco de la visión de cómo estamos evolucionando en el mundo y cómo la industria también tiene que evolucionar. Llegamos aquí a un punto, es un resumen de todo lo que ha pasado, pero básicamente la demanda, la manera con que nosotros consumimos los productos se ha cambiado, la generación se ha cambiado y la industria también se está cambiando. Entonces, hoy llegamos a ese punto de que es el futuro y tenemos que mirar el mercado de etiquetas y de empaques y dónde estamos nosotros con nuestros negocios dentro de este futuro. Si es, si estamos buscando por él estar en ese futuro, si ya utilizamos, por ejemplo, las tintas UV o estamos en los equipos de tambor central, si tenemos pedidos de tiraje corto, por ejemplo, con distintas soluciones, si estamos buscando mejorar los procesos productivos, porque si nuestra empresa no está, otras están buscando porque es una demanda del mercado hoy en día. Por ejemplo, con una revisión más efectiva de las etiquetas, de los empaques, que nos trae una mayor calidad o mayor certificación también. Si ya miramos al mercado de empaque flexible, entonces, ¿dónde estás tú en tu negocio? ¿Estás ya en UV? ¿Estás en autodesivo con tinta base agua? ¿Estás en el mercado de empaques o está mirando eso? ¿Y cómo podemos entrar más en esos mercados y traer más pedidos a nuestra planta? Entonces, un poco de lo que yo quería traer es, ¿dónde estamos mirando? ¿A dónde está mirando? Son preguntas importantes porque vemos todos los días empresas que están empezando a perder sus negocios, a perder pedidos porque no están mirando a ese futuro. Entonces, como han visto, en más o menos 25 años, prácticamente la industria de la flexografía de etiquetas se cambió totalmente. Hoy en día ya no hay más tanta busca por equipos de amor central, ya no hay más tanto el uso de la base de agua y solvente. En Europa, por ejemplo, la gente ya ni habla más de ese tipo de tecnología y seguramente eso va a llegar a nosotros, eso va a llegar a los países latinos y tenemos que estar mirando para no perder nuestros negocios y poder estar siempre adentro de esta demanda, atendiendo a la nueva generación y a la nueva manera de consumir los productos. Entonces, me gustaría dejar esa pregunta de a dónde estamos mirando el negocio, si tú estás en alguno de esos o si no está en el mercado de la flexografía y ves que es algo muy interesante de entrar, principalmente a offset de algunas áreas que están teniendo reducciones de órdenes, la flexografía ha sido una excelente opción de entrar, de abarcar en sus negocios. Y aquí dejo un poquito de algunos productos que Ethereum puede apoyar también en ese crecimiento. Ethereum ha crecido en Latinoamérica por ser una solución que no está en niveles de inversión comparado a marcas europeas y americanas, pero que traemos excelente tecnología de impresión, calidad, componentes internacionales, apoyo local, asistencia a los clientes y que puedan tener éxitos en sus negocios y crecer con sus negocios. Aquí un poquito de los equipos que manejamos. Tenemos desde equipos mecánicos, equipos servomotores y ya un equipo más automatizado, tanto con las cabezas de impresión top load, cuanto también con shieldrams, que serían cilindros de refrigeración, para la impresión del empaque flexible. Y por fin, me gustaría pasar un video de la nueva tecnología de flexo. Van a ver detalles de las cabezas de impresión, del secado, de tipos de aplicación que se puede hacer para que conozcan un poquito también del proceso flexo y de la evolución que estamos hoy en día. ¡Gracias! 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 Bueno, un poquito de cómo hoy en día ya estamos con la flexografía, cabezas de impresión, performance, tecnología y cualquier duda que tengan, estaré disponible para apoyarles y darles más información. Muchísimas gracias. ¡Gracias! ¡Gracias! Esa fue la presentación de Gabriela Escoculia, gerente de ventas internacionales de Gaco Press y Etirama. Estuvo revisando con nosotros la evolución de la flexografía de Banda Angosta en Sudamérica. Gracias.